Algo pisa, vuelvo el dente de la nieve de tu patrisa, lloré de amor Levo el dente de la nieve de tu patrisa, lloré de amor Y al darme el sí, tu cara, oh, se me sonrojó Mienta y la razón respira mi corazón Pero esta vez no me pides, oh, oh Y ahora sé que sos mi mala con mi hija en tu vida Me lo digo mi grande porque he tenido La otra noche se muda por el cerebro Ofreciendo tus labios, un corazón que lo besó Ofreciendo tus labios, un corazón que lo besó Cuando grité la mano en mi corazón Llorando como un niño no me gritó Y ahora sabes que sos mi mala con mi hija en tu vida Y ahora sabes que sos mi mala con mi hija en tu vida Gracias, Dios mío, gracias